Espero que estemos todos, ok? Escuchen y no voy a volver a hablar. ¿Ves? ¿Alguien sabe dónde está Bessie? ¿Dónde está James? Bessie no llega. Bueno, yo espero que cuando el rollo se abra ahí arriba y se pase lista, esté ahí. Pero de verdad, nuestro James, que raro que Bessie no se encuentra. Sí, es muy raro, porque siempre me responde con emoción, pero estoy un poco preocupado. Sí, como usted dice, cada vez que pasamos lista, apenas que ella escucha su nombre, Bessie se levanta y presenta maestro. De una vez con mucha felicidad, pero igual me preocupa, creo que voy a su casa a ver qué sucede. Ok, mientras sentimos todos. Vamos a empezar. Ok chicos, ahora regreso.